Aló bebé, ¿cómo está? Te he estado llamando y no lo localizo Solo quería decirle que me gusta cuando me dice A bailar reggae y no pare Deja que tu mano agarre Quiero meterme en tu cuerpo y are Lo que no hemos hecho ya pegado en la pared A bailar reggae y no pare Deja que tu mano agarre Quiero meterme en tu cuerpo y are Lo que no hemos hecho ya pegado en la pared Vulta me existente es que yo no me he entregado En el corazón mi cuerpo cuando a no desnudamos Estábamos confundidos mami algo atareado En las noches sabíamos que es lo que había pasado Quiero que sepas que eres tu quien mueve pensamiento La mirada tuya y quiero detener el tiempo Congelarte, amarte y derretirte lento Hay que comenzar a subir la temperatura Si te beso la boca y debajo de tu cintura Ella continúa provocando mi locura A bailar reggae y no pare Deja que tu mano agarre Quiero meterme en tu cuerpo y are Lo que no hemos hecho ya pegado en la pared Vamos pa mi estudio a pasarnos un buen tiempo Hay que procurar no tocar el sentimiento Pero en ti hay algo especial y no puedo Eres tu la guía al que pone loco a ratón Y cuando te mueves al ritmo de Cafu Bantón Así que mami no me hable de lo mané de montón Que Junior Mouse es Rob a Dove Good boy wanna love Sé que te ha prohibido presionar el botón Que dice enamorarse pues eso nos mató Pero me gusta si te gusta este guay de gueto Así que trece besa baby vamos a mi cantón A bailar reggae y no pare Deja que tu mano agarre Quiero meterme en tu cuerpo y are Lo que no hemos hecho ya pegado en la pared A bailar reggae y no pare Deja que tu mano agarre Quiero meterme en tu cuerpo y are Lo que no hemos hecho ya pegado en la pared Yo se que tu no quieres un Batman No Eso bye bye Tu que pique alto un rantán de pan En el Rob a Dove Ok ya esta Entonces pasa por mi Lo espero y vamos a danzar vale Chao